El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Tomás, uno de los doce de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les respondió, si no meto la mano en los clavos de sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde estaban de nuevo sus discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Hacerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así como termina el Evangelio en esta fiesta de Santo Tomás Apóstol. Felices verdaderamente, bienaventurados los que creen sin haber visto. Esta es la bienaventuranza que estamos todos nosotros llamados y encaminados hacia la fe. Felices, entonces, los que creen sin haber visto. Pero creer en qué, queridos hermanos, y justamente en esa bondad de la presencia de un Cristo resucitado. Recuerden que los discípulos al comienzo, aquí no tenemos la parte del comienzo, pero tenemos la segunda aparición de Jesús, cuando aparece por segunda vez y Tomás ya está en medio de ellos, que dice que estaban encerrados, las puertas cerradas por miedo a los judíos. Primera cosita, es decir, que la presencia de un Dios, creer en la presencia de un Dios para que nosotros podamos abrirnos. Nosotros vamos a cerrarnos y vamos a estar encerrados siempre, a peso y cotañan de herejea, llepa, jamás vamos a abrir nuestro corazón a los demás si es que no le tenemos a Dios, si es que no le reconocemos al Cristo resucitado. Los mismos discípulos, el otro, viste, no cree en el primer momento porque él no estaba ahí, no tiene la experiencia del Cristo. Cuando no tenemos la experiencia del Cristo, entonces aunque te digan y te van a decir diez mil cosas, andero y amo, ay ande pen amo, ay, ah, ¿por qué? Y porque estás encerrado, seguís con las puertas cerradas a Dios, las puertas cerradas a tu corazón, duro a la gracia de Dios. Y bueno, por eso es que cuando ellos que tuvieron la experiencia se acercan y le dicen a Tomás, ¿sabes qué? Tomás resucitó el Señor y se nos apareció. Te lo comunicamos y te lo decimos, no señor, senda güero y amo, la sepe se cuándamo y que no puede ver, senda güero y amo, la senda poco y no la lleva a pece pondo y que no la lleva en el costado, viste. Es una persona que pide y que exige más y nosotros muchas veces somos así, ¿verdad? Somos muy incrédulos en esa presencia de un Dios que de acuerdo a sus valores y sus propuestas que nos está dando, si nosotros nos ponemos en ese camino, si comenzamos a cambiar y a vivir de acuerdo a esos valores, ciertamente que se va a espalancar, se va a abrir. Es decir, nuestra sociedad, nuestra familia será diferente, pero a tecundayar obvias sea. Parece que las cosas materiales, las cosas del mundo, las cosas que nos rodean, son las cosas que nos van a dar seguridad. Y sin embargo, la experiencia nos dice a nosotros que es todo lo contrario. Las cosas que nos rodean, las cosas materiales, son las que después también nos traen mayores pesares, nos traen entonces caducidad, queridos hermanos, y no los valores de Dios y los valores del Evangelio. Bueno, aquí hay una segunda oportunidad. Porque por segunda vez el Señor. Quiere decir que el Señor tampoco, entre comillas, vamos a decir así, porque el Señor insiste. Con todos nosotros que por ahí tenemos un corazón duro, un corazón cerrado, un corazón que piensa simplemente en sí mismo y que piensa que solo puede salir y hacer sus cosas, sin embargo el Señor nos da una segunda oportunidad y nos dice, bueno, me voy a acercar de nuevo. Y Jesús tal cual. Ellos estaban todos reunidos en la casa y estaba también en esa oportunidad, estaba Tomás. Y ahí apareció Jesús, ahí está. Aparece Jesús. Estando siempre las puertas cerradas. Quiere decir que Puertas cerradas. Pero Jesús aparece y se pone en medio de nosotros. Nos habla. Quiere dialogar con nosotros. La paz esté con ustedes. Primera cosa, que linda que es esta frase, el shalom, la paz esté con ustedes, eso quiere decir, el shalom quiere decir entrar en serenidad de una posibilidad de diálogo, tiene que haber una posibilidad de diálogo, si nosotros no damos esa posibilidad de diálogo, queridos amigos, y después entonces menos va a haber posibilidad de cambio, imposible, ¿por qué? Y porque estamos siempre con la tranca de esa puerta. Y Jesús se dirige directamente, Jesús entonces no titubea en ese sentido, le dice a Tomás, Tomás de Yugego, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe, es decir, el Señor nos viene directamente y nos cuestiona ahora a nosotros, ¿por qué? Y porque hay una posibilidad de diálogo, hay una posibilidad de escucha, ser en duda, bueno, no es en duda, bueno, es también, yo entonces Tomás de Yugego, aquí está mi costado, mete tu mano. Ahora, cuando hay un confrontarse, queridos hermanos, con los valores, con los principios y más todavía con el Señor, con el resucitado, en Diego, Tomás de Yugego, no está parado frente a cualquier huerga irí, es Dios, es el resucitado con quien se está confrontando. En Diego, en realidad contra Dios, nosotros queremos pelearnos, nada más y nada menos, ¿verdad?, contra el resucitado, contra el que es dueño de nuestra vida. Entonces, nos confrontamos, pero lo lindo aquí, lo positivo de este Evangelio es cómo continúa después, porque nos dice que hace Tomás. Tomás, Tomás, entonces, aquí le respondió, Señor mío y Dios mío, solamente eso a ti no debe ser. Oñesú bebe, oñemos bobeñánde ya, no debe, pero tuvo que ver, tuvo que sentir, tuvo que tocar, necesitó, pidió, exigió, fue incrédulo, ¿verdad? Pero, por lo menos, esto es lo que lo salva. En el momento, vuelve a recuperarse como persona y entiende, Señor mío y Dios mío, va y pego la sea ya, ¿por qué yo exijo tanto sabiendo que yo soy limitado? En el fondo, en el fondo, con esto Tomás está diciendo, seina la problema, se la anda y cuay amaba se, ¿verdad? Porque es como que le queremos, de cierta manera, poner a Dios entre la espalda y la pared, a Dios, a Dios. Y sin embargo, somos nosotros el problema que no reconocemos o no sabemos quién es ese que está delante de nosotros. Pero somos nosotros que tenemos los ojos, entonces, tapaditos, o seguimos con el corazón y las puertas cerradas, por miedo, aquí dicen los judíos, por miedo a nosotros mismos, por miedo a nuestros intereses, por miedo a dejar nuestras comodidades, por miedo a renunciar de tantas cosas que nosotros, humanamente, dentro de nuestra vida, llevamos licenciosamente, ¿verdad? Y entonces el Señor aquí le vuelve a decir, Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces, queridos hermanos, para nosotros esta es una enseñanza maravillosa, ¿verdad? No podemos nosotros estar buscando siempre señales, así como nos dice aquí, extraordinarias, o fenómenos, ¿verdad? Extrasensoriales. Esta es una enseñanza maravillosa, es una enseñanza maravillosa, o sea, yo como sacerdote, ¿cuántas veces escuché, queridos hermanos? Que muchos, muchos, no solamente jóvenes, o no solamente así personas, ¿verdad? Este, que vienen y te dicen lo de Dande, no se va igual a se poshí niña de llana, así lo dice, se poshí niña de llana. ¿Por qué? Y porque están buscando fenómenos, aquí están, este, extrasensoriales, fenómenos extraordinarios. Y sin embargo, el Señor se manifiesta en las cosas sencillas. El Señor se nos manifiesta y se nos dice, bueno, aquí está. Esto que yo te ofrezco, que es la propia vida, donde vos tenés que encontrar dentro de tu comunidad, es allí donde tenés que encontrar, ¿verdad? La fuerza y la gracia de Dios. Y entonces, por eso el Señor dice, felices los que creerán, ¿verdad? Sin necesidad de pedir estas cosas. Entonces, felices los que creerán en el hecho de compartir su propia vida dentro de la comunidad. Felices son aquellos, entonces, que ven la presencia de Dios que está actuando a través de tu papá, de tu mamá, a través de tu abuelita, a través de la iglesia, a través de tu grupo, a través de tu oración. Aupéagos y na la ñandé, ya la dice, a ñandé. Y es ahí en donde nosotros tenemos que ser capaces, entonces, de arrodillarnos, ña ña súbe, ña dé yae, no debes alláe. Señor mío y Dios mío, que así sea. Que así sea.